Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. Dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM en la ciudad de Nueva York manifestaron su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el cónsul Jesús Vázquez a quien señalan de realizar despidos y recortes arbitrarios, afectando a destacados miembros de la organización. Los denunciantes, quienes optaron por el anonimato debido a posibles represalias, indicaron que las bases del PRM se sienten traicionadas por Vázquez, asimismo lo acusan de favorecer a sus allegados y al secretario de la diáspora, Néstor Lifuerte, lo que según los dirigentes ha profundizado la crisis interna del partido en la ciudad. Teníamos la esperanza de que Chubásquez continuara con los avances institucionales y el apoyo a la comunidad. que fueron características de la gestión del cónsul de las Américas Elihuidhackes. Sin embargo, hemos sido objeto de desconsideraciones y atropellos, expresó uno de los representantes. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.